Hola, exploradores. Les habla Diana Trujillo, directora de vuelo de la NASA. ¿Estás disfrutando de Universo Curioso? Estamos de vuelta con este podcast de la NASA en Español. Y les traeremos una entrevista con el astronauta boricua Marcos Berríos, un viaje poético a la luna de Júpiter, Europa, y una charla conmigo y muchas cosas más. Sírvete un cafecito, comparte este podcast con tus familiares, con tus amigos, y vayamos juntos a las estrellas. Gracias por ver el video.